¡Ay, tremendo! Bueno, les contamos que por primera vez en Uruguay la Fundación Real Madrid junto a Amori Murodil, Sociedad Anónima, organizan una clínica de básquetbol dirigida a chicos y chicas nacidos entre el 2005 y 2016. Para conocer más detalles de esta actividad, Nadia estuvo conversando con Alejandra Mejolvi. Alejandra, ¿de qué se trata esta clínica de básquetbol? Hola, bueno, la clínica de básquet se trata de una... es una clínica que dura una semana donde los chicos van a poder vivenciar el método madridista. Para esto vienen dos entrenadores del Real Madrid, desde España, que van a estar trabajando con los chicos del 12 al 17 de febrero. Es una clínica donde no solamente van a estar practicando y vivenciando las técnicas, sino también que van a estar compartiendo y viviendo experiencias con otros chicos de que pueden tener algún contacto, o sea, que pueden haber tenido ya algún contacto con el básquetbol o que realmente nunca tuvieron algún contacto con el básquetbol y es su primera experiencia. O sea, es una semana de compartir y de compartir juegos, técnicas y valores. Es la primera vez que se va a realizar esta clínica en Uruguay y también te pregunto, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, sí, es la primera vez que se hace la clínica de básquet. Ya existen las clínicas de fútbol a través de Chamartín Latam, que son los representantes de la Fundación Real Madrid acá en Uruguay. Y bueno, ellos, sabiendo mi cercanía con el deporte, me pidieron que por favor les organizara la clínica. Si quería organizarles la clínica de básquet. Y bueno, acá estoy organizando la clínica de básquet. Una locura total. Pero bueno, está divino. Te cuento que va a ser del 12 al 16 de febrero. Se va a hacer en el Club Urunday Universitario. De 13 a 18 horas, de acuerdo a edades y grupos que se van a formar. Pero el último día, el 17, la ceremonia de cierre y toda la tarde va a ser en el Antel Arena. Así que bueno, imaginate, vos que sos mujer de deporte, si para un jugador profesional está deseando llegar a semifinales para jugar en el Antel Arena, imaginate a estos chicos que recién están teniendo contacto con el básquet. Pero además van a tener un tour por el Antel Arena, van a conocer vestuarios, van a usar los vestuarios también. Así que bueno, va a ser toda una experiencia para esta primera generación de chicos de la Fundación Real Madrid de básquet. Los profesionales que van a estar a cargo, ¿quiénes son? Bueno, tengo un nombre confirmado que es Guillermo Novela, que es el coordinador del área de formativas de la Fundación Real Madrid. O sea, él organiza todas las formativas del Real Madrid. Para los que están viendo y están interesados, ¿cómo pueden hacer para inscribirse y a qué edades apunta? Bueno, esto está dirigido a chicos entre 6 y 17 años, es totalmente inclusivo. No necesariamente tienen que saber jugar al básquetbol o ir a practicar básquet en algún lugar, no. Pueden decir, bueno, tengo ganas de saber qué es esto y ver si el básquetbol es el deporte que me gusta para mi vida. Bueno, también estamos a ver, es para ellos también. Las inscripciones son por Ticantel y luego que se inscriben por Ticantel les va a llegar un formulario que los van a tener que devolver. Que ahí, bueno, le pedimos datos, nombres, edades, talles. Porque además, el plus de esto también es que se van a llevar una bolsa del Real Madrid con un kit deportivo. O sea, un chaleco, una remera o una musculosa de básquet del Real Madrid, de la Fundación Real Madrid, más el short. O sea, completo. Y alguna otra sorpresa que va a haber ahí en el medio que estamos armando también para que esto sea una gran fiesta. Pero además va a haber una charla para entrenadores. O sea, este entrenador de formativas, el coordinador de formativas de la Fundación Real Madrid, va a estar dando una charla para entrenadores el 15 de febrero a las 18 horas en Urunday. También las inscripciones son por Ticantel. Muchísimas gracias y que sea un éxito. Dale, muchísimas gracias a vos por este ratito y por dejarme contar toda esta historia.